Música Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDobardo Nos encontramos en un nuevo video Del Horizon Zero Dawn Bueno, como podéis ver estoy aquí escondido Porque aquí hay bestias, vale Pero Pero, vale Me han detectado creo, a ver un momento Vale, no, no me han detectado Pero he empezado a grabar Porque he visto aquí un bicho Como de los cuellilargos Súper grande Que no sé dónde está ahora mismo Está por ahí, según el mapa, vale Que, eh Quiero que veáis cómo es Porque yo, es la primera vez que voy a ver uno Miradlo, ahí está Madre mía Vale, pues vamos a A intentarlo A intentarlo Ya os digo, no he hecho ningún cuellilargo De estos Es la primera Es el primero que voy a Que voy a escalar Sé para qué sirven, vale Sé para qué sirven Porque lo he visto en En vídeos Y en En muchos sitios Es como las atarayas de las Suscríbete y todo esto Problema No sé cómo se sube Eso sí que no sé cómo se hace Me imagino que me tendré que subir a este edificio Porque está dando vueltas Creo Está dando vueltas Exactamente O eso creo Pero me imagino que Según lo que me ha dicho esta mujer Tengo que Vamos a A A ver, a ver, a ver A ver Que se nos está yendo las manos El lucho este, vale Uf Espérate Espérate Porque me han Me han oído varios A ver, cómo subo esta A ver La cuerda esta Vale Vale, vamos a ver si Vale Aquí pone que es un buen lugar Lo único que Hay que ver Por dónde viene, ¿no? Vale Por aquí Eh, vale Pues no Por aquí no viene Imagino que vendrá por aquí Por esta zona de aquí Vale Eh, vamos a esperar Espero que no se haga muy Es que tarda un montón en venir En realidad, ¿eh? Ese es el radar Vale Vale A ver A ver Vine para acá No, no Vine para acá Vale No, no Sí, vine por aquí Vale Vine por aquí Bueno, lo único que va a tardar mucho Mientras tanto voy a matarme a este En plan Uf Ahí estamos Ahí estamos Sí, señor Vale Me ha detectado otro, tío Bueno, vamos a dejarlo Porque está viniendo esto Y veo que me pongo aquí a matar Vigías o lo que sea Y me Y me despisto Y se me pira el bicho este El cuello largo A ver Hay que ver dónde tengo que saltar Porque eso es otra Otro tema importante Ahora me cazan ellos Ahí Vale, sí, señor Vale Es hora de subir a la cabeza Vale Vale, bien, bien, bien Vale Para ese lado Perfecto Vamos para allá Vamos para allá A ver si no nos caemos Vale Muy bien Eh Ahí Uf Casi salgo por otro lado Perfecto Sí, señor Madre mía ¿Cómo escalamos? Vamos a sabotear Solo un poco más Y te dejaré que sigas a lo tuyo A ver A ver qué nos cuenta el cuello largo A ver qué parte del mapa nos desbloquea Porque realmente no sé ni en qué parte del mapa estoy Vale Me imagino que ahora abriré el mapa Vale Vamos a bajar el rappel Uh, esto va a apretar, eh Va a apretar ¿Qué ha pasado? Vale Vamos a quitar la No se me quita Vale, da igual Vamos a mirar el mapa A ver Vale, este es el cuello largo que acabamos de Mira, está en verde Vale Vale Pues era simplemente eso Enseñarlo Los cuello largos ya también A partir de ahora los haré Aparte Sin grabar A no ser que alguien quiera Que los grabe En plan Porque le apetece verlo Os vuelvo a pedir perdón Otra vez por lo de la patita 2 Pero Es que estoy 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 todavía malo Así que nada No puedo hacer mucho más Vale Vamos al punto Que está ahí Ahí arriba Hay que ver Hay que ver cómo se sube Está ahí arriba Imagino que por aquí No se podrá Ahora hay que dar la vuelta Vale, pues vamos a dar la vuelta Porque yo creo Uh, espérate Vale, no es una fogata Vale, es por aquí Es por aquí Es por aquí Vale, perfecto Pues La misión principal ¿Dónde está? Es que a veces no entiendo Qué hace ¿Dónde está, tío? A mi izquierda Vale, imagino que tendremos Vale, aquí está Aquí está Vale, la güera Vamos a examinarla Eh, imagino que tendré que Investigarlo Y sacar Investigar la zona Vale, aquí hay algo más Vale Vale Eh, hay que ver Vale, míralo Aquí es donde se ha sentado Ese viejo arco Ha visto mucha acción No lo habrán abandonado Por las buenas Zonas sufrió bajas Y por lo que pone Aquí La piedra esta No, no Hay que seguir Investigando esta zona Yo creo Vale, ahí está A ver Vale, ya está Marcado Vamos a continuar El rastro de sangre Que le hemos marcado Con el foco Como bien ha dicho Aloy O Aloy Como queráis llamarlo A veces me sale Aloy Pero en realidad Yo creo que es Aloy Sin acento Ni nada Y vamos a ver Porque esto ya Como digo Esto es misión principal Que es lo único Que voy a grabar Del juego Me la he jugado Muchísimo ahí La verdad es que Estas cosas Me han detectado ¿Qué es eso? Un vigiaco rompido Vale Continuamos por aquí Y madre mía Era rojo Eso tiene que ser Seguro que la pega Que pega más Que hace más daño Que uno normal Que un vigiaco Sin estar corrompido Yo creo Y hay que saber Por qué se corrompe También O sea Es porque lo que tengo Yo en la vara Que tengo Que con eso lo controlo Pero yo no los corrompo Vale Vamos para allá Vamos a examinar Al diente cerrado Es porque aquí A saldrá otro rastro Seguro Algo de eso A ver A ver que encontramos Uh Uh Otro diente cerrado Ostras Que me he pillado Por la espalda Cuidado 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 Madre mía Nos ha salvado la vida Pero la vida ¿Quién será esta? ¿Cómo se llamará? Tienes suerte De que haya aparecido Un suspiro más Y ese diente cerrado Te habría hecho trizas Medio suspiro más Y lo habría matado yo Ah ¿Eres la cacique zona? Battle me pidió buscarte ¿Defendió la puerta? Sí Con valor Vi como mataba A una máquina corrompida Pero le preocupas Nuestra tribu Necesita fuerza No sentimientos He rastreado A asesinos De la prueba Yo ansío Vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme Pues nada Vamos a seguir A la A la chica Para vengar A los asesinos Se escavan la tierra maldita Al otro lado De este risco Vale El pecado De los antiguos Está en ese terreno Demonios Corruptores Sé como son Mate a uno En ojos de madre Vale Vamos a ir cogiendo cosas también Me pregunto Si podrás repetirlo Vale Vamos a continuar Vamos a dejar de coger cosas Porque si no La piba se detiene Yo pensaba que iba a seguir Y digo Bueno Luego le alcanzo Es como corro más que ella Digo No pasa nada Pero no se detiene Así que No le vamos a parar ¿Tengo para llamar al caballo? No Vale Deciros que He estado jugando Bastante He hecho alguna misión secundaria Pero por lo general Estaba cazando Y tal En plan para ver Las mecánicas de combate Hace horas Ordené a algunos Ocultarse en los árboles de abajo Todos atacarán a mi señal El enemigo y sus máquinas Nos superan el número Pero la furia Estará de nuestra parte Nos vendría bien algo más Dime Eso es lumpe Nuestro carburante Son sus explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos Y luego Boom Pues vamos a ello Eh Espera No nos precipitemos Dame tiempo Para acercarme Si acabo alertándolos Dispara De acuerdo A ver de que eres capaz Vale Vamos a coger Esto La caja de suministros Vale Perfecto Vale Tengo que saltar desde aquí Supongo Vale a ver Cada una va a un sitio diferente Uf Pero es que Escúchame Blancotirador sectario Voy a jugar Venga Uf Salta Salta Uf Que cagada Que cagada Chaval Que cagada Acabo de hacer Que cagada Madre mía Que cagada Chaval Gua Que mal lo he hecho Que mal lo he hecho Me he decidido morir Pero de una forma Bestial Vale eh Pero bestial Vale Ya se que la tirolina Esa no tengo que cogerla Porque es que Joder No se para que coño La pones Bajamos justo Caemos justo En frente de ellos Tio Que absurdo Sabes Vale Eso es un Vigía corrompido Sacerdote sectario Vale Es que estos son malos También Rufián sectario Vale Vamos a alertarles Vale Vamos a ir por aquí En realidad Quería haberme tirado Si le pego un tiro En la cabeza Oh mierda Está mirando Vale Vamos a despistar un poco Vamos a acabar con este Un tiro en la cabeza Eh No ha muerto Joder Que falso Que le da un tiro En la cabeza Vale Mira que me quemo Eh Vale Pues nada A fuerza bruta Directamente Vale Se quema Se quema Se quema Vale Se está quemando Se está quemando Todos Vamos a sacar El arma Este Ahí Ahí estamos Se han Se han Se han electrificado Bien 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 Vale Madre mía Lo que dura Se que tengo que Dispararle A los puntos Clave Pero es que No puedo O sea A ver A ver A ver Ah Se ha parado Que dices Vale Vamos a hacer una cosa Joder No ha disparado Dos veces Tío A ver Es que Está disparando Dos veces La chica ¿Sabes? Ahí Ah Vale Bien 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 Este también Está muerto Vale Comemos medicina Este está muerto Vamos a matar A los malditos Estos Vale Necesito Crear Pierda Tío Ahí Pierda Tío He fallado Vale 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 Está muerto Este está muerto También Eh Si le he dado Eh Ahí Vale Vale Bien Si señor Vamos a Vamos a coger Vamos a coger El arma Este Mierda Tío Vamos a coger medicina Eh A ver ¿En serio Tío ¿En serio no nos está enganchando nada? ¿En serio no nos está enganchando nada? Vale Bajamos Bajamos Que aquí hay alguien Vale Cuidado 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 Que es el de Es el vigía Te tengo que dar en el ojo No te muevas Dios Se mueve muchísimo Vale 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 Bien Dios Bien Joder Bien Estoy quemando Tío Ahí hay un pibe Vale Vamos a coger El arma Esta No sé Por qué No me deja Usar el arma Me cago en la leche Ahí Vale Vale Es que lo estaba usando fatal Vale Bien Joder Bien Coño Perdón por las palabrotas Pero es que bien Dios Que estrés Vale Voy a recuperar todos los objetos Y ahora continuamos con la misión Para hablar con la chica Que teníamos que hablar Vale chicos Ya he terminado más o menos De recoger todo Vale Aquí hay una caja Vamos a cogerla Que no la había visto Vale Cogemos todo Esto cuida que puede explotar Y vamos a hablar con zona No están todos Con temas en la masacre De la partida de guerra Si es necesario Perseguiré A esos miserables Hasta alcance de lanza Lo juro Estás herida Pierdes sangre Mi salud No te incumbe Nadie duda De tu determinación Pero debes descansar Tienes razón Cacique Deja que tus heridas Cicatricen ¿Barr? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené Que defendieras La puerta Con tu vida Y eso hice Hasta que tu mensajero Llegó con noticias Sobre su encuentro con Aloy Y tu situación Dejé la puerta Buen recaudo Mi lugar está aquí Contigo Con nuestra venganza O no tengo derecho Yo creo que sí Tal vez Debería echar un vistazo Para averiguar Donde están los demás asesinos Haz lo que quieras Como todos Joder Como se pica ¿No? Vale Pues vamos a Investigar la excavación Vale Perfecto Imagino que tendré que Seguir el rastro De la lumbre El rastro de De lumbre Vale Vale Es para allá Por aquí Vale Perfecto Vamos a conseguir esto A ver Si lo coge Vale Tendré que analizarlo Primero Vale A emprender medidas similares O sufriremos las consecuencias Vale Unas reservas de lumbre En su base Si las saboteo Habremos ganado Vale Vamos a hablar con Sona Encontré algo Los demás asesinos Han acampado en Un anillo de metal ¿Te suena de algo? Malditos sean El anillo de metal Yace en las ruinas De pesar del diablo Es tierra prohibida Es tierra prohibida Iré con las matriarcas Les rogaré que hagan una excepción No hay tiempo para eso La sangre llama a la sangre Si la tierra está maldita Que nuestra venganza la santifique Es una blasfemia Por favor Cacique Rompe el tabú A pesar del diablo Es un lugar maldito Quizá La bendición de buscadora de Aloy Nos proteja Con exploradores al frente Nos reuniremos En el risco Que hay sobre ecos rojos Y lanzaremos el ataque Desde allí Es un buen plan Te veo allí Vale Vamos a hablar con Barl A ver que nos dice Gracias Igual te arrepientes Cuando veas En que nos metemos Vale Pues no puedo hablar Mira puedo hablar Con Con Solo Lograremos venganza Te lo juro Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí Chicos Sé que son capítulos cortos Pero es que hasta que no me ponga bueno De todo No puedo No puedo hacer capítulos Más largos Porque es que no aguanto No aguanto Entonces nada chicos Espero que os esté gustando la serie Y espero que os haya gustado Este capítulo en concreto Si os ha gustado Si os ha gustado Like y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós